gente hoy vamos a comprar el iphone 8 plus voy a buscar a mi amigo ahora y ya ustedes supieron voy para la casa de él para que él me acompañe ya yo he dado pilas vueltas porque ustedes saben que no hay que desesperarse buscando un teléfono o algo pero ya yo lo encontré y voy a ir a comprarlo ahora voy a ir a la casa de mi amigo yo estoy dando muchas vueltas y porque estoy hablando estoy presentando el vídeo y nada ustedes me ven un dique un poco pelu pero eso no es nada yo creo que te vayan a la comunidad para que ustedes le den que se hacen like al post que yo subí a la comunidad para yo recortar marcado a caquito pelado ya ustedes saben vamos a buscar el amigo mío vamos a buscar la máquina ahora claro un rojito y el rojito fuego hd que vamos grabador gente estamos contentos estamos contentos gente oigan gente estamos en la casa del amigo mío yo estoy esperando que él se bañe esto yo estoy demasiado incómodo con esta vaina estoy esperando que él se bañe ustedes supieron ahora él viene para comprar la máquina yo voy a comprar la máquina yo voy a un 8 hoy es un 8 yo voy a dejar un planta que nos vamos yo voy a mirar en cual de las dos plantas o en esta o en esta cualquier eso cobre vamos en esa vamos en esa ayuda en el rojito este sí en rojito para cruzar a la gente a 250 por el lado no mentira no vamos en el de nosotros en el mío no vamos oye creo que yo estamos contentos estamos contentos que hoy vamos nosotras compró teléfonos y vamos al flow para allá en terminó el teléfono que hay este de 64 y mira mira me lo llevan ahora mismo oye mi teléfono oye menor mi teléfono y yo van cerró con mi teléfono claro que lo que esta vuelta tiene que estar así es de la vuelta ¿Ese ronto tuviste tuviste? No, no, cuando el me dijo, dice... No, pero ella se dio una foto sin querer Y yo le dije, ah, yo no vi como quiera ¿Tú sabes, Martín? Sorprendió, oye, esa puerta estaba níquida Esa va a ser la planta que ahora ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la calidad? ¿Veis con la que puesta ya? ¿Eh? ¿Veis con la que puesta ya? ¿Veis con la que puesta ya? Que se duran los dedos ¿Veis con la que puesta ya? No, no puede estar comprando los dedos Que se duran los heavy, heavy Jesus ¿Tú estás ahí? Mi madre es una planta, mi madre Mírame, dile que te compras El tanino, el tanino que te pasa Oigan que lo que, gente, estamos chequeando el cel Y... Miren que eso está nuevecito Entonces, eso es la vainita de arriba nada más Pero ese teléfono está nuevecito Pero uno tiene que percatar, se ven, de... De lo que uno está comprando Que no es una vainita de 10 mil pesos Esto es una vaina de verdad Como quien dice que hace un motor que uno vaya a sacar Uno le está revisando la baterita, la vaina Configuración, para todos los lados Vamos a hablar ahora entonces Si ustedes supieron que hay Nos van a poner varios compras ¿No quieres? Yo te voy a traer ¿No? Yo te voy a traer Yo creo que lo que ya hicimos el negocio Quítamosle el papelito del precio atrás Y... Voy a coger un coplo ahora Yo creo que va a ser este ¿Qué tú dices? ¿Hm? No ponen de este papo, vamos a probarlo Para ver cómo se ve Eso... Eso no Bueno... Tienen de ese señor A ver... Que pobre cojo Dejame ver si le voy a poner el cristal Tu no tiene de lo de lo de los... De los... De los que son de plástico Bueno, como ese robo, ¿no? Y el amarillo ¿No? Él es un cachegeador Que está subiendo señal Que él tenía la antena de puñeta Se va el negro Entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!